Maribel Guardia es una de las famosas del medio del espectáculo que sorprende a propios y extraños por lo espectacular que luce a sus 60 años, pues a pesar de su edad se ve como una jovencita. Aunque ella asegura que el cuerpazo que tiene se lo debe un tanto a la buena genética, a la alimentación saludable que lleva y a su rutina de ejercicio, filtraron que la cantante se ha hecho varias cirugías. La también actriz deja sin aliento a los caballeros cada vez que aparece en la pantalla chica o en un palenque, pues es sorprendente que se vea muy joven con la edad que tiene. Maribel Guardia sostiene que su escultura al cuerpazo se lo debe al ejercicio, pero la cuenta de Instagram Belleza Creada compartió una fotografía en la que comprueba que con el paso de los años ha cambiado, y esto gracias a los arreglitos que se ha hecho. En la imagen se le ve a la cantante luciendo muy diferente a como se encuentra actualmente y la finalidad de esa cuenta es mostrar a las famosas antes de que alcanzaran la fama y ver las cirugías que se han realizado. En la postal se observan los notorios arreglitos estéticos a los que se ha sometido Maribel Guardia que son rinoplastia, operación en la nariz, implantes, así como levantamiento de senos, eliminación de arrugas, botox y liposucción. La actriz siempre ha comentado, que es apasionada del ejercicio, que con solamente entrenar 10 minutos diarios le basta para tonificar su cuerpo, también ha revelado que cuida su alimentación, aunque de vez en cuando se da un gustito. En redes sociales, las usuarias se sorprendieron al conocer, que Maribel Guardia se haya hecho arreglos, pero coincidieron en que si es verdad lo de sus cirugías, es de las pocas famosas que mantienen sus facciones reales, algo que se agradece, porque muchas de sus contemporáneas lucen muy diferentes. Lo cierto es que no todo está en manos de un cirujano, pues la cantante también ha puesto todo de su parte, para mantenerse espectacular a sus 60 años, y como opinaron las internautas, ya quisieran muchas mujeres verse como ella. Gracias.